4 versículo 12 y vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación en nuestras páginas de Facebook y también a través de YouTube de manera diferida estarán estos videos y estas enseñanzas en video nuestro ministerio se llama, nuestra iglesia se llama Fé por Guadalajara y Ministerios Palabra de Fé Jalisco es el ministerio al cual representamos sean todos bienvenidos, Dios me los bendice, el Señor tiene una palabra especial y específica para cada una de las personas que estamos aquí reunidos pero también a los que nos ven por internet en este momento en el nombre de Jesús el Señor les bendice, el Señor les ama y nosotros también vamos a leer Hechos capítulo 4 versículo 12 y en ninguno otro hay salvación dice la palabra en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Padre te damos gracias en esta mañana desatamos esa sabiduría que proviene de ti Señor después de haberte adorado y bendecido tu nombre y de haberte honrado a través de nuestra adoración y exaltación a ti Padre a ti Señor Jesús venimos a escuchar tu palabra Señor, esa palabra revelada que proviene de esa fuente de vida que eres tu Espíritu Santo aquí en la tierra declaro que oímos la voz del buen Pastor en esta mañana que no son mis conceptos, ni mis ideas, ni mis pensamientos humanos si no eres tu Señor y tu palabra eres tu el que nos revela toda la verdad acerca del nuevo pacto Señor de tu nombre y todo lo demás que representas tu Señor Jesús de tu persona, eres tu Espíritu Santo el que nos revela acerca de la obra maravillosa y terminada del Señor Jesús por eso en el nombre de Jesús en esta mañana creemos que somos el cuerpo de Cristo por eso tenemos la mente de Cristo pensamos, hablamos y actuamos como Cristo en la tierra en el nombre de Jesús y oímos la voz del Espíritu de Dios así como Cristo la escuchó hace dos mil años cuando anduvo sobre la tierra en el nombre de Jesús desatamos la sabiduría de Efesios 1.17 Espíritu de sabiduría y de revelación para que se alumbran los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cual es nuestra herencia en los santos de Cristo Jesús y te damos gracias Señor porque eres tú el que nos habla en esta mañana eres tú Espíritu de Dios fluyendo a través de tu servidor Señor poniendo pensamientos en mi mente y palabras en mi boca Señor para que seas tú a través de mí Señor para bendecir a pueblos, ciudades, naciones en el nombre de Jesús derribó todo argumento mental a través de tu palabra Señor que se haya levantado contra el conocimiento tuyo Señor llevo todo pensamiento a la mente natural cautivo a la obediencia a ti Señor voy a repetir conmigo diga yo creo que soy un árbol plantado junto a corrientes de agua que doy mi fruto a mi tiempo y mi hoja no cae y todo lo que hago prospera y prosperará porque tengo la mente de Cristo puedo entender la palabra de Dios en el nombre de Jesús Amén gracias Jesús muy bien pues continuamos con estos temas seriados son temas a veces largos para algunos a lo mejor son temas tediosos pero yo quiero decirle que es información bíblica histórica y documental acerca de todo lo que representa el nombre de Jesús todo lo que representa el nombre que sobre todo nombre todo lo que representa realmente la persona de Jesús el año el año uno es el año más importante en pocas palabras el año cero cuando nació el Señor Jesús así le cuenta la historia algunos tienen dicen que tienen un retraso de tres años algo así cuatro años aproximadamente en el nacimiento de Jesús cuando se comienza a contar la edad y el tiempo y tenemos ya dos mil diecinueve años que nuestro Salvador murió dos mil diecinueve años pero lo importante es que no nada más murió sino que también resucitó al tercer día y eso es lo más trascendental que Él está vivo y Él nos dejó el Espíritu Santo para que esté con nosotros aquí en este tiempo ok entonces en ningún otro hay salvación dice la Biblia y es cierto nadie podrá alcanzar salvación a través de ningún otro medio hay muchos que dicen todos los caminos llevan a Roma y eso es una mentira y eso es una mentira es un dicho común pero no todos los caminos llevan a Roma bueno a lo mejor si no a Roma el que está allá en Italia sí pero muchos quieren decir con esa frase que todos los caminos te llevan al cielo y eso no es cierto no todos los caminos te llevan al cielo solamente hay un solo camino una verdad y que es la vida que es Jesucristo el Señor y a través de él tenemos nosotros vida y vida en abundancia no hay nadie más por eso no hay en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre incluye también el nombre de nuestro Salvador nuestro Mesías nuestro Señor Jesucristo ok y ese nombre sobre todo nombre que se nombra y ante el cual dice toda rodilla se dobla Filipenses capítulo 2 toda rodilla se doblará ante el nombre del Señor Jesús es decir principados potestades autoridades doblan rodilla ante el nombre del Señor Jesús no habrá nadie del mundo las tinieblas que no pueda doblar rodillas eso significa que el que nombra o menciona el nombre de Jesús que incluye a la persona de Jesús entonces se sujetará hasta el propio Satanás por eso nosotros somos personas que no le tenemos ya miedo a Satanás no debemos de tener miedo a Satanás porque ya tenemos esa autoridad tenemos la autoridad delegada tenemos el nombre de Jesús y tenemos a la persona de Jesús a donde cree que está la persona de Jesús aquí miren en sus corazones aquí está Jesucristo ya no está en el cielo ahora está en nosotros porque porque somos templo del Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo habita Jesús por la fe en sus corazones eso dice la palabra ok por eso es importante analizar temas del nombre de Jesús es importante analizarlo para que nadie nos engañe para que no nos tergiversen y ahora negar que podemos mencionar el nombre de Jesús en nuestro castellano en nuestro español perdón no es castellano no es español el castellano es el lenguaje de Castilla algo así por ahí en España es similar al español pero hay algunas palabras que no son iguales ok entonces que no nos quiten el nombre de Jesús en nuestro español es lo más importante diversos grupos hay que nos han quitado el nombre pero lo importante es que lo que dice la historia que dicen los manuscritos que es lo que dice la Biblia la propia Biblia cuáles son los lenguajes del Señor Jesús hay mucha polémica hay mucha inclusive controversia en internet uno dice que nada más hablaba hebreo otro dice que hablaba arameo otro dice que hablaba arameo y hebreo pero yo principalmente creo que el Señor Jesús hablaba los tres idiomas principalmente porque el pueblo de Israel era un pueblo polígota es decir hablaba diversos idiomas y siempre han hablado varios idiomas yo creo que el Señor Jesús hablaba arameo para comunicarse con sus discípulos que vivían en Galilea y era el arameo el principal idioma en la época del Señor Jesús pero también creo que el Señor Jesús hablaba hebreo cuando leía en la sinagoga la Biblia algunos eruditos dicen que el Señor Jesús hablaba leía la Biblia del Antiguo Testamento leía la Torá escrita por los 70 o llamada Septuaginta de la traducción del Hebreo al Griego y muchos dicen que era la que leía el Señor Jesús en la mayoría la mayoría de los eruditos coinciden que hablaba el Señor Jesús también griego y que leía la Biblia Septuaginta traducida del Hebreo al Griego tres siglos antes de la venida del Señor Jesús entonces aún así yo creo que el Señor Jesús hablaba hebreo por algunas cosas que vamos a ver ahorita pero muy bien voy a hacer nuevamente una fe de ratas que es fe de ratas es corregir un error que tuve muchas veces hablo rápido dije que el nombre de Jesús escribía de izquierda a derecha y para mí era la izquierda porque yo estaba agarrando a este lado y para mí la primera letra era esta la primera letra era esta la letra la letra y 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 la letra entonces el hebreo se escribe dije yo de izquierda a derecha porque lo tenía viendo lo de este lado pero realmente de donde están viendo ustedes y nuestros amigos de internet se escribe el hebreo de derecha a izquierda ok hago esa aclaración porque de repente dijo como dije eso Dios mío me salió en automático es como si usted hiciera esto pero con letras españolas ok es como si hiciera esto como se escribe en hebreo pero no estas no son las letras correctas estas son letras españolas es decir esta es la manera en que se escribe en letra perdón en estas letras hebreas y esto quiere decir Yexua yo sé que muchos de ustedes no lo pueden entender verdad pero yo lo entiendo ahora porque estoy estudiando todo esto ok pero hago esa aclaración muy bien cuáles son los idiomas que habló el señor Jesús sería bueno analizarlo ok vamos a primeramente a hechos capítulo 26 cuáles son los idiomas que habló el señor Jesús lo vamos a demostrar bíblicamente que es lo que la biblia dice que es lo que la historia dice hechos capítulo 26 vamos a ver la conversión del apóstol Pablo narrada por tercera vez porque Pablo al parecer tres veces narró en el libro los hechos su conversión bueno dos veces en hechos capítulo 9 sucedió que Pablo se convirtió porque muchos dicen que cayó el caballo yo no creo que haya caído el caballo porque no dice la biblia que iba arriba un caballo pero bueno dice que cayó a tierra nada más y que vio una luz resplandeciente que cegó su vista de tal manera que oyó una voz que le decía Saulo Saulo porque me persigues eso es lo que viene en hechos capítulo 9 pero en hechos capítulo 26 y vamos a leer el versículo ¿qué? hechos capítulo 26 versículo 13 cuando a medio día oh rey yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol imagínese para que una luz haya sobrepasado el resplandor del sol significa que era una luz extremadamente fuerte aún así dice que dañó la vista del apóstol Pablo ok yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo y habiendo caído todos nosotros en tierra oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea ¿qué dijo en lengua hebrea? dijo Saulo Saulo realmente en el hebreo la manera en que se menciona el nombre de Pablo es Saulo esa es la pronunciación S-H-A-U-L es la pronunciación Saulo esa es la manera en que el Señor Jesús le habló a el apóstol Pablo Saulo Saulo ¿qué le dice? ¿por qué me persigues? ¿a quién andaba persiguiendo Pablo? a la iglesia del Señor Jesús porque el Señor Jesús ya había muerto y había resucitado ya se había ido al cielo andaba persiguiendo a quienes a los seguidores de Jesús entonces iba a las casas los tomaba presos y algunos de ellos murieron como por ejemplo el caso de Esteban Esteban murió apedreado y no nada más eso sino que levantaban falso testimonio contra los discípulos del Señor Jesús de tal manera que perseguía a la iglesia entonces realmente a Jesucristo ¿por qué me persigues a mí? no estaba persiguiendo Pablo a Jesús estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús pero sabe que cuando Jesús a nosotros nos considera parte de su cuerpo cuando alguien nos hace un daño a nosotros cuando alguien le hace un daño a usted no le está haciendo un daño literalmente a usted también le está haciendo un daño al cuerpo de Jesús por eso Jesús dice ¿por qué me persigues? ¿ok? Saulo Saulo ¿por qué me persigues? dura cosa es dar cosas contra el aguijón el aguijón cuando habla en este término habla como oponerse a algo algún este ¿cómo le puedo decir? vamos a leerlo a ver si viene en otra biblia por favor me lo buscas luego le voy a explicar esto ¿no? en signo puedo darle palabras como si alguien se pusiera en contra de una pared en pocas palabras ¿por qué me persigues? como diciendo yo soy el todopoderoso que vine a la tierra morí por ti y contra mí no vas a poder eso significa en otras palabras ¿por qué este dice ¿por qué te es dar cosas dura cosas te es dar cosas contra el aguijón? ¿ok? más o menos eso significa en otras palabras le dijo en lengua hebrea Saulo Saulo ¿por qué? o Shaul Shaul ¿por qué me persigues? en lengua hebrea ok pero es importante entender todo esto porque mire si nos basamos en un solo texto bíblico podemos decir y alguien me puede decir a mí por ejemplo ah mira ahí está Jesús le habló en hebreo a Saulo o Saulo de Tarso o el apóstol Pablo entonces nos podemos meter en la idea de que ah nada más Jesús hablaba hebreo por consecuencia siempre predicó en hebreo el Señor Jesús y siempre se comunicó en hebreo con todo mundo no se podía ver comunicado en hebreo con creanlo que no se puede comunicar en hebreo principalmente cuando lo llevaron ante Poncio Pilato porque Poncio Pilato no hablaba en hebreo era un idioma totalmente distinto raro extraño para para cuando Poncio Pilato es lo mismo que usted entiende hebreo ni yo entiendo el hebreo entonces Poncio Pilato estaba en la misma imagínese que le hablaban en hebreo el Señor Poncio Pilato se comunicó con él what que significa entonces que hablaba el pueblo romano hablaba latín que otro idioma hablaba este realmente latín era un lenguaje muy limitado que solamente se hablaba literalmente en Roma y en los alrededores en los pueblos de los alrededores es un lenguaje realmente muy limitado en esa época no lo hablaba todo el mundo latín por consecuencia otro idioma que si tenía que haber hablado Poncio Pilato era el griego para comunicarse con el Señor Jesús debía de haber sido el griego el que habló necesariamente ok entonces aquí le dice Saulo Saulo porque me persigue si lo dice que le dijo en lengua que hebrea estamos de acuerdo bueno entonces si creemos que por lo que dice Hechos 26 versículo 14 una voz oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea Saulo Saulo porque me persigues entonces podíamos pensar que nada más Jesús habló hebreo y que todas las escrituras deben estar en hebreo bueno este es el texto bíblico que la mayoría con los que su servidor ha hecho ha tenido discusiones vía internet sobre todo los de raíces hebreas y judíos mesiánicos ellos dicen que por este texto bíblico Jesús nada más hablaba hebreo y que por ese texto bíblico todas las escrituras deberían de estar o deben de estar en hebreo escrituras que dice que desaparecieron que las quemaron la destruyeron la destruyó el Vaticano lo cual no es cierto no hay una evidencia de ello porque cuando surgió el Vaticano en el 380 por ahí el primer el primer el primer el primer papa pues para que usted me entienda el primer vicario de Cristo así le llamaba en el 380 por ahí más o menos ya era un hombre llamado Damaso Damaso primero así se llamaba este papa Damaso primero realmente fue el primer papa así le llaman este hombre más o menos en el 380 por ahí fue cuando estaba este hombre en operación como tal personaje dentro de la iglesia católica ok entonces pero ahorita han encontrado manuscritos en griego anteriores a esos anteriores al 380 lo que quiere decir que no es cierto la teoría que los manuscritos hebreos fueron destruidos por el Vaticano porque hasta el 380 fue cuando fue el primer papa llamado Damaso primero ok inclusive Damaso primero fue el el primer hombre o el primer papa que envió o mandó hacer la primer traducción del griego al latín llamada la vulgata latina del nuevo testamento ok entonces él hizo la primera traducción del griego perdón si del griego al latín llamada vulgata latina en el siglo aproximadamente pues siglo quinto siglo cuarto siglo cuarto siglo quinto por ahí se terminó creo al parecer esa biblia muy bien entonces que lenguaje hablaba el señor Jesús aquí vemos que dice Shaulo Shaulo porque me persigue si lo dice que le decía en lengua hebrea no podemos basarlo en un solo texto bíblico para decir que era el hebreo el que hablaba todo el mundo aunque yo creo que Jesús hablaba el hebreo pero no podemos decir que el hebreo el idioma dominante en esa época no podemos decir por un solo texto bíblico por eso tenemos que analizar toda la escritura para poder entender a mí me han discutido los mesiánicos y reyes sabrías que a causa ese texto bíblico Jesucristo era el hebreo el idioma trascendental el idioma dominante en la época del señor Jesús en Israel pero vamos a ver que idiomas hablaba el señor Jesús ok otros idiomas mire hay un hombre llamado Alan Millard él es un experto en los idiomas de Palestina en el primer siglo este hombre llamado Alan Millard así como así como se pronuncia Alan Millard con doble L y D al final para que usted lo busque este hombre dice que es un experto en los idiomas de Palestina en el primer siglo él dice que si algunos escribieron en el hebreo para cosas típicas si es cierto que se utilizó el hebreo para cosas típicas como algo actos religiosos para leer la Torah el Antiguo Testamento la ley de Moisés para leerla en la sinagoga dice este hombre que si se utilizó o inclusive para inscripciones en lápidas cuando alguien moría ahorita se han encontrado lápidas han hecho descubrimientos de personas que murieron en el primer siglo y hay una lápida donde aparece la inscripción en idioma hebreo pero eso no es un no es un no es algo trascendental como para decir que realmente era el hebreo el idioma del primer siglo el idioma común pues el idioma que realmente hablaba todo Israel este hombre llamado Alan Miller dice que en el hebreo se hablaba como un idioma litúrgico pero era un idioma que no era un idioma vivo es decir no era un idioma común no era un idioma que hablaba la raza para que usted me entienda la gente común y dice que hay varias pruebas técnicas para demostrar eso Jesús sin duda enseñó en arameo tenemos como una docena de citas de él en los evangelios mismos y probablemente conoció y quizás habló griego también eso dice Alan Miller pero vamos a ver qué es lo que dice la biblia ok qué idioma habló el señor Jesús bueno hechos 26 versículo 14 dice que le habló al apóstol Pablo en lengua hebrea ahí podemos identificar que habló hebreo si hablaba hebreo o no si por supuesto por eso le decían rabí que significa maestro era un maestro de la ley el señor Jesús le dio una interpretación correcta a la ley mosaica de tal manera que obviamente para leer el antiguo testamento obviamente tenía que leerlo en hebreo si agarraba los manuscritos hebreos pero también tenía opción de agarrar la septuaginta en griego también tenía opción muy bien la septuaginta era la biblia que leían todos los judíos que no vivían en israel vivían dispersos en diferentes ciudades vivían en provincias sirias vivían en macedonia vivían en corinto y vivían juntamente con los griegos de tal manera que esos hombres leían ya no conocían el idioma hebreo porque se habían salido de israel y era un idioma que no trascendió de antemano en el primer siglo en israel dice la mayoría que ya no se hablaba hebreo era un idioma totalmente en extinción solamente se hablaba en la sinagoga para leer el antiguo testamento o la ley de moisés muy bien pero vamos a ir a la biblia que dice la biblia hechos 26 14 pero en la nueva versión internacional por favor y nos da otro dato muy importante dice todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía pero ya no dice hebreo mire dicen que en idioma arameo ok ahora el arameo no es igual al griego perdón al hebreo no es igual sin embargo tienen algunos rasgos en la cuestión de las letras muy parecidas al hebreo es decir como es un idioma semítico tiene mucho mucho en común con el idioma hebreo más sin embargo uno que habla hebreo no necesariamente tiene o conoce o lee o habla el arameo ok estamos entendiendo entonces mire vamos a ver el hebreo que dice jeremías capítulo uno entendamos esto principalmente esto el hebreo si bien es cierto era un idioma que hablan los israelitas pero se perdió regularmente cinco siglos antes de cristo se perdió cuando se metieron a babilonia pero vamos a ver que la mayoría dice que los que creen en este tipo de cuestiones los que se creen judíos en otras palabras ellos dicen que el hebreo es un lenguaje celestial si el si el cuando saben que si un idioma es celestial cuando saben que en ese idioma no tenemos que hablar cosas feas si un idioma es un idioma celestial cuantos saben que no tenemos que decir groserías en hebreo porque usted me entienda porque es un idioma celestial pero vamos a ver conforme la biblia que el hebreo se utilizó para cosas santas para profecías bíblicas pero también se utilizó para que cree para dar falsas profecías es decir el hebreo se utilizó para cosas buenas pero cuantos saben que los fariseos cuando querían matar cuando hablaban en la sinagoga y se confabulaban ellos para matar al señor jesús dice que los fariseos si hablaban en el hebreo porque eran la casta sacerdotal saduceos hablaban en el hebreo claro que lo conocían pero no el pueblo común pero aquí vamos a ver mire jeremías capítulo 1 versículo 1 el hebreo fue utilizado para propósitos santos ejemplo vamos a ver esta profecía de jeremías jeremías capítulo 1 versículo 1 dice las palabras de jeremías hijo de ilcias ya lo tenemos ahí de los sacerdotes que estuvieron en anatot en tierra de benjamín vino pues palabra de jehová a mí diciendo antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifique te di profeta a las naciones cuantos saben que si es una profecía donde Dios habló a través del profeta jeremías profeta te di a las naciones es Dios hablando puede captar que Dios hablando ahí si o no es Dios hablando nuevamente vamos al versículo 4 es que no nos fuimos al versículo 2 es el 4 perdón jeremías 1 1 y luego jeremías 1 4 vamos al versículo 4 por favor vino pues palabra de Jehová a mí diciendo cuantos saben que era palabra de Dios dicha por boca del profeta jeremías si estamos de acuerdo en eso o usted no cree lo que la biblia dice solamente que usted no cree lo que no diga yo creo que jeremías inventó es como si si el pastor Sergio Soto se pusiera a decir Dios me está diciendo en este momento hijos míos no erréis yo no puedo decir que fue Dios el que me dijo excepto que Dios me lo haya dicho y lo haya puesto en mi corazón para decírselos pero yo si creo que Dios habló a través de jeremías vino palabra de Jehová a mí diciendo mire fíjese entonces y estaba hablando en que cree en idioma hebreo cuando saben que se utilizó para una profecía de Dios el hebreo se utilizó para cosas buenas pero mire si fuera un lenguaje con el cual no vamos a comunicar con Dios y es un lenguaje santo como la mayoría de los que de raíces hebreas dicen entonces vamos a ver que también se utilizó para profecías falsas mire jeremías capítulo 23 aquí hay una profecía falsa versículo 13 jeremías 23 jeremías 23 jeremías 23 y vamos al versículo permítame jeremías 23 que dice en los profetas de samaria he visto desatinos profetizaban en nombre de baal e hicieron errar a mi pueblo de israel cuando saben que el mismo profeta jeremías decía que estaban profetizando pero esa profecía en que idioma creyera eran los mismos israelitas eran profetas de samaria que hablaban hebreo pero estaban profetizando en nombre de un dios pagano sabe que baal es un dios pagano y representa básicamente a demonios personificados en dioses entonces dice que están profetizando en nombre de baal y baal es un demonio es un dios pagano para que se metes un demonio entonces el hebreo se utilizó para profecías de dios pero también se utilizó para profecías donde hablaban a través satanás hablaba para que se meten a través de profetas los profetas de samaria dice el mismo profeta jeremia lo dijo que profetizaban los profetas de samaria por un demonio llamado baal entonces se utilizó para cosas buenas pero también se utilizó el hebreo para cosas malas lo que quiere decir que un idioma santo el problema no es el idioma o sea mucha gente dice y cree sobre todo este tipo de movimientos judaizantes ellos creen que el hebreo es un idioma celestial y que usted va a hablar hebreo en el cielo si fuera así mi hermano entonces digo como nosotros que hablamos el español y a veces ni el español hablamos hablamos españolete a veces porque porque ¿cuántos saben que le inventamos cosas al español? digo una invención usted que le ha puesto al español alguna invención Simón Simón no está hablando de una persona estoy hablando que es sí Simón ¿qué otra palabra es inventada en el español? ¿eh? ya no agarren lana hermanos ya no transía sus patrones transa existe pues yo creo que no existe en el español son modismos son este coloquismos o no sé como se le puede llamar un lenguaje local que no viene inclusive en nuestro español entonces nosotros también le cambiamos a nuestro español ¿qué onda raza? si te da la palabra raza yo creo que sí ¿no? pero no quiere decir ¿qué significa qué onda? ¿qué significa qué onda? para nuestras expresiones inventamos cosas ¿a poco no inventamos inventamos y le metemos cosas al español? ¿sí o no le inventamos cosas? digo ahí en Sinaloa le inventan y le agregan un montón de cosas acá en Jalisco también y así en cada región usted va para acá para el lado al norte en Monterrey ¿qué dicen en Monterrey? o como decía la película nunca la película de 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 Pedro Armandari cuando iba en una en una chalupita ¿qué chalupa? es una 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 de de una de una chalupa bueno si le dicen en el DF creo que son chalupas como como le decía a 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 río si saben si ha visto esa película o no dios mía que usted debe usted es de Luis Miguel para acá es que ustedes son de de Luis Miguel para acá yo creo como le decía su esposo guacho guacho yo creo que no existe entonces hacemos invenciones ella para referirse a su esposo le decía guacho y así hacemos invenciones y le agregamos palabras a nuestro palabras que son palabras locales para que usted me entienda de una región y le agregamos a nuestro español y le agregamos por eso cuando un gringo quiere aprender español dice que difícil es porque para decir banco no tengo que ir a donde me ferian los billetes para si por eso esto es banco pero también en la institución donde usted va la palabra gringo que es una palabra inventada que significa gringo entonces por eso a un norteamericano se le dificulta aprender el español porque una sola palabra tiene diferentes diferentes explicaciones marco que significa marco es el nombre de una persona pero marco también es aquí el cuadro que usted ve lo que está alrededor del cuadro se llama marco pero marco también es la moneda alemana el marco de la puerta utilizamos una palabra para diferentes cosas entonces cuando yo les diga marco de quien vamos a estar hablando tenemos que hacer una explicación adicional para saber de que estamos hablando cuando te hablan por teléfono te marco dios mío ese o sea nuestro español se le dificulta a los extranjeros aprenderlo pero nosotros bien que lo conocemos verdad ok pero el español de aquí y el español de los colombianos es diferente porque en colombia una palabra que usted dice aquí puede significar una palabra muy fea para ellos allá que es cajeta en España es una mala palabra y aquí cajeta es el dulce que nos comemos entonces los mexicanos si queremos una invención de crear un nuevo idioma por eso tenemos los mexicanos somos especialistas en agregarle palabras quitarle palabras de lo decir papá porque pa y así sucesivamente quitamos palabras ponemos palabras ponemos letras a las palabras entonces mire regularmente en otros idiomas no existe eso regularmente no existe en algunos si no pero los coloquismos modismos aquí en México es muy común perfecto entonces nos quedamos en mire la idea de que el idioma hebreo es el único idioma divino no tiene ningún apoyo bíblico ni histórico ningún apoyo bíblico ni histórico que el idioma hebreo es un idioma divino porque si fuera un idioma divino hubieran hablado desde génesis desde adán hubiera hablado hebreo pero la mayoría de los que estudian paleógrafos lingüistas todo lo que estudian los idiomas antiguos mi hermano coinciden de que habrá no hablaba hebreo ni sac ni jacob hablaron hebreo moisés algunos dicen que sí moisés habló hebreo pero de ahí fuera no hablaban hebreo hablaban cuando estaban en egipto era el idioma copto el que hablaban no era ni siquiera no tenía nada que ver con el hebreo y el hebreo surgió como un idioma llamado cananeo es decir lo tomaron de otro idioma no es original tampoco sabe que el español fue tomado de latín así como también de latín viene el francés así como de latín viene el portugués así mismo nuestros idiomas pero porque el latín no perseveró por allá en 1700 fue el último registro que hay que se utilizó el latín inclusive antes la iglesia católica hacía misas en latín imagínense hablándole la palabra en latín y la gente qué bonito habla y luego salían de misa entendió la misa en latín pero estuvo muy bonito ahora porque porque creen que se opusieron allá en España porque creen que se opusieron a que los monjes Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera porque creen que se escaparon del convento porque tradujeron al español y para ellos era el latín era el idioma para el catolicismo en la edad media la edad media abarca del año 500 después de Cristo al 1500 aproximadamente eso se le denomina la edad media en la edad media el latín era el trascendental para leer la Biblia entonces ellos para ello era el idioma celestial el latín si usted mire a los hombres que quisieron traducir al latín perdón al inglés llamado John John Wycliffe en 1400 al final en 1400 este hombre llamado John Wycliffe este hombre lo persiguieron y al final de cuentas creo no sé en qué parte lo mataron o murió no recuerdo y al último sacaron los huesos ya que lo habían enterrado sacaron los huesos y los quemaron los huesos porque era un hombre hereje porque tradujo del latín o del griego tradujo al inglés así mismo a los monjes este casero rey y se pueden valer igual lo persiguieron infinitamente porque tradujeron al español no querían que usted se enterara del idioma del idioma en su propio idioma que usted entendiera lo que estaba escrito en la Biblia entonces también hay un bloqueo por parte de ellos no podemos negar ese bloqueo que hubo a fin de cuentas ahora ya llegó a nuestro maravilloso español y ya llegó en las Biblias Nueva Versión Internacional llegó literalmente directamente del griego no pasó por el latín directamente del griego llegó en la Nueva Versión Internacional en la Biblia en las Américas en la Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera actualizada ya viene casi literalmente del griego no se tomó ningún manuscrito en latín de ningún manuscrito en latín ahí no intervino ahí el Vaticano para que usted me entienda ok no estamos echando la leña al Vaticano amamos al Papa y amamos a todos amigos católicos no tenemos nada en contra de ellos queremos también predicarles el Evangelio ok bueno entonces mire ya llegaron a nuestras manos la Nueva Versión Internacional que viene directamente del griego de los primeros del siglo dos siglo tres siglo cuarto manuscritos griegos de esa época por consecuencia no intervino de que ah el Vaticano destruyó y que cambió el griego no es cierto porque son manuscritos descubiertos recientemente ahí no tuvo nada que ver la iglesia de Roma ok entonces mire vamos a a ver el idioma del Señor Jesús antes que nada quiero hacer una referencia a la mayoría algunas personas en la época actual se denomina mesiánico raíces hebreas ellos creen que el hebreo es la única lengua para transmitir la verdad de Dios los rabinos antiguos creyeron algo muy diferente basado a lo que ellos creen ahorita es decir el mesiánico dice que el hebreo es la única lengua para comunicar el mensaje correcto de Dios pero en la antigüedad mire en el Talmud los mismos judíos quiero hacer una diferencia una cosa son los judíos ortodoxos que de ahí vienen los rabinos o los maestros de la ley de Moisés y los profetas nacidos en Israel o fuera de Israel pero todos de ellos tienen genealogía judía hebrea y otra cosa es el movimiento judío mesiánico que son regularmente de otros países hay mucho latino en Estados Unidos que ellos ahora adoptaron raíces o prácticas judías pero que no tienen genealogía judía o hebrea no tienen genes para que se entienda no detienen de la de la genealogía de Israel aún así en Israel ni aún así en Israel existen judíos puros mi hermano están bien mezclados es lo que la mucha gente no sabe ni lo dice esto es lo dicho por un propio judío y nosotros estamos realmente como una raza pura aquí en México somos razas puras no mi hermano tenemos también mezcla con aztecas totonacas y todo lo demás tenemos mezclas con franceses cuando vinieron invadieron con españoles indios con españoles mexicanos con franceses y tenemos una mezcolanza aún así también en esa época cuando vino Colón aquí a América aún así también llegaron algunos judíos no dudamos que alguien pudiera tener genealogía judía pero no la andamos buscando yo no la persona no la andamos buscando ok entonces miren los israelitas ellos escribieron dice todas las palabras de la Torah en 70 idiomas un erudito es alguien que conoce 70 idiomas así fue José dice según la tradición rabínica estos israelitas ellos concuerdan en algo que antes de proponerle la Torah o la ley de Moisés antes de proponerse al pueblo de Israel Dios se la propuso a 70 naciones que hablaban 70 idiomas diferentes eso es lo viene en la tradición rabínica eso es lo que creen los rabinos según el Talmud y eso viene en la Midrash es decir Midrash Sifri en el 343 que sea eso pues viene en el Talmud búsquelo ahí ellos dijeron que Dios le propuso a 70 naciones antes de proponer a Israel la Torah es decir la ley de Moisés y ellos mismos creen eso los judíos rabinos según lo que dice la tradición del Talmud si entiende lo que es el Talmud verdad son las tradiciones orales es decir todo lo que interpretaciones de la ley de Moisés pero es algo que venía oral y después se compiló en un libro llamado el Talmud bueno pero eso ya lo vimos anteriormente ahorita no lo vamos a ver ok pero para que usted me entienda que en el concepto judío los judíos creen realmente que Dios propuso la ley a 70 naciones antes de proponerse al Israel en 70 lenguas o lenguajes diferentes no estamos hablando que nada más Dios primeramente elige Israel cuando los propios rabinos dicen lo contrario bueno ese es el pensamiento rabino cosa contraria a los judíos mesiánicos que no son judíos no son de genealogía judía pero ellos creen que Dios propuso originalmente la ley de Moisés al pueblo Israel es un concepto diferente de un judío ortodoxo que realmente vive en Israel que proviene de Israel o que tiene genes de judíos a uno que no tiene genes de judíos hay una gran discrepancia o diferencia entre unos y otros muy bien vamos a los idiomas de Jesús Mateo capítulo 8 Jesús hablando griego veamos versículo 5 al 13 vamos a leer Mateo capítulo 8 mire Jesús hablando en griego ok demostrado bíblicamente Mateo capítulo 8 versículo 5 vamos a leer dice entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole quien es un centurión es alguien que puede ser jefe de la compañía de una compañía de soldados en Roma es decir era un romano ok que su idioma principal era el latín y el segundo idioma que hablaba cuando fue conquistado todos esos pueblos ciudades toda esa zona fue conquistada por Alejandro el Magno aproximadamente tres cuatro siglos antes de Cristo y él estableció el idioma griego como un idioma común en toda la zona y toda la gente para poder realizar actos comerciales tenía que hablar el idioma griego pero aquí un centurión romano que no hablaba hebreo principalmente ni hablaba el arameo como se comunicó Jesús con él veamos el lenguaje veamos la conversación entrando Jesús en que vino un centurión rogándole y diciendo señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado cuántos saben que estaba intercediendo por su siervo por su trabajador que tenía ese dice que estaba paralítico estaba gravemente atormentado todos los paralíticos mi hermano están gravemente atormentados y creo que no están atormentados si es cierto que físicamente pero están más atormentados espiritualmente porque espiritualmente porque toda enfermedad regularmente viene del mundo espiritual vienen las enfermedades físicas por eso si usted cree que la enfermedad física solamente es física y no viene de un contexto o de un origen espiritual entonces usted está equivocado las enfermedades regularmente y siempre en todos los casos vienen de espíritus de enfermedad así le llamó el señor Jesús entonces que tenía ese centurión dice que estaba paralítico gravemente atormentado quien lo dijo un centurión romano ok que que hablaba el idioma griego la única manera de poderse comunicar con un hebreo para poderse comunicar con un judío el único idioma que podía haber en esa época común era el griego koiné era el único idioma que podía haber para comunicarse cuando se quiere una conversación fluida no no sentí romano dice díganle por favor por favor tradúceme para que le digan a Jesús estas palabras lo que quiere decir que el señor Jesús entendía el griego podemos entender ahí podemos captarlo versículo 7 entonces responde el señor en el mismo idioma y Jesús le dijo yo iré y le sanaré usted cree que le contestó en hebreo si no imagínate que hubiera dicho el señor what alguien que me traduzca por favor no conozco en hebreo esa historia no viene ahí la historia real es que Jesús le contestó y Jesús entendió el idioma del soldado romano versículo 8 respondió el centurión y dijo señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y dijo este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace respondiendo el centurión dijo al señor y el señor que cree entendió el lenguaje o no lo entendió que 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 entendió o no entendió versículo 10 al oír lo que Jesús se maravilló miren al oír lo que eso significa que entendió el lenguaje de un centurión romano el idioma que podía haber entendido Jesús ahí era el griego mi hermano Jesús se maravilló dijo a los que le seguían de cierto digo que ni a una israel haya dado tanta fe dios 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 que vendrán muchos del oriente y el occidente y se sentarán con abran y saque jacob en el reino de los cielos malos hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes entonces Jesús dijo al centurión que le dijo en el versículo 13 que le dijo el centurión ve y como creíste te sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora cuando se quiera un lenguaje fluido Jesús entendió el idioma del centurión romano si Jesús Jesús el señor contestó el idioma del centurión romano para que el centurión romano entendiera si no dice la biblia que había un intérprete lo que quiere decir que Jesús estaba hablando en griego capta hasta en griego empezó a hablar para hacer milagros ese es un ejemplo de que Jesús habló en griego vamos a ver otro caso Mateo capítulo 15 miren Mateo capítulo 15 versículo 21 por favor vamos ahí esta es la historia de una mujer cananea listos Mateo 15 21 y 22 dice saliendo Jesús de allí se fue en la región de Tiro y de Sidón cuando se que no era Israel Tiro y Sidón era una ciudad totalmente pagana no era no era la ciudad de Israel y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo señor hijo de David ten misericordia de mí de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio cuando se dijo que su hija está atormentada por un demonio sí pero era una mujer cananea usted dirá pues es que a lo mejor hablaban hebreo bueno pero vamos a ver la misma historia pero en otro libro de la biblia marcos capítulo 7 listos marcos capítulo 7 versículo 24 vamos a cargar unos sprays que venden para cuando alguien se esté durmiendo se echa agüita en la cara porque estos temas lo reconocemos que estos temas son un poco como no son temas de mucho de hablar de así como los evangelistas son temas de enseñanza mi hermano si usted se duerme aquí entonces en la escuela también cuando está en la primaria se dormía pastor es que el maestro de la primaria era más 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 elocuente que usted pastor bueno que le vamos a hacer vamos a traer su maestro la primaria a ver si es cristiano y le puede enseñar estas cosas listos marcos capítulo 7 perdón si marcos 7 estamos viendo verdad marcos 7 24 dice levantándose y se fue está hablando del señor Jesús levantándose y se fue en la región de tiro y de sidón entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse a ver estamos es yo estaba leyendo marcos es mateo ¿verdad? mateo capítulo 15 es mateo 15 23 perdón mateo 15 23 yo estaba leyendo otro pero Jesús dice desde el 21 vamos a leer por favor mateo 15 21 saliendo Jesús de allí se fue a la región de tiro y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo señor hijo de David misericordia de mí mi hija está gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió palabra entonces acercándose a su discípulo le rogaron diciendo despide la que da voces tras nosotros ahora vamos a marcos capítulo 7 24 así el que le había leído pero el 24 levantándose y se fue a la región de tiro y se entrando a una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de él vino y se postró a los pies y la mujer era que aquí ya nos explica que la mujer cananea ahora dice que era griega y siro fenicia es decir era una mujer que vivía en una provincia siria pero también dice que era griega cuando se que era griega la mujer entonces toda la conversación que oyó el señor jesús cuando la mujer daba voces mi hija jesús mi hija está atormentada por un espíritu inmundo todas esas frases las escuchó y era una mujer griega y sirofenicia significa que hablaba griego y vivía en una provincia de siria podemos captar ahí 7 26 dice la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que se fuera de su hija al demonio pero jesús le dijo deja primero que se sacien los hijos porque no está bien dar el pan de los hijos echarlo a quien a los perrillos cuando es una frase fea sabe a quien le decían perrillos los israelitas los judíos a quien le decían perrillos bueno el señor jesús fue fue amable conforme esta traducción pero le decían perros a todos los que no eran judíos los judíos tenían la idea de decirle perros a todos los que eran judíos en otras palabras si usted se encuentra un judío ortodoxo y usted dice voy a conocer israel yo como mexicano chaparrito y moreno voy a conocer allá el pueblo de israel que cree que le van a decir los ortodoxos y judíos de esos ultra ortodoxos ahí viene el perro así tratan a los otros países yo le estoy diciendo una verdad porque si usted quiere ir a esos barrios los ultra ortodoxos son aquellos más radicales aquellos que si una mujer va con pantalón por su barrio la mata a ese grado llegan los judíos ultra ortodoxos pero hay otros más flexibles hay otros que hablan con los con los extranjeros y los visitantes que van a israel hay otros más flexibles o sea dentro del mismo real existen los judíos ortodoxos que son más flexibles y existen los judíos ultra ortodoxos que esos barrios dicen ahí en israel que esos barrios mejor ni se meta un mexicano ni un gringo porque esos barrios son como si usted fuera aquí a la buenos aires si conoce a la buenos aires no no conocen a los que suceden a buenos aires hermanos a lo que usted se ha perdido si escucha alguien sabe la gemela no tampoco no escucha la buenos aires que es de las colonias más peligrosas de jalisco que cuando usted entra ahí entra con billetera y celular y sale sin ellos sale más descargadito menos pesado le ayudan para que no le ayudan para que no se dañe su columna ah bueno la jalisco también bueno vamos a poner la jalisco si se la conocen que es muy peligroso o no si es como si usted fuera a la jalisco cuando un barrio de judíos ultra ortodoxos no cree que lo usted dice es que yo tengo un dos por ciento de judío porque mi tatara tatatata abuelito tenía sangre judía y pues nació mi mamá y mi mamá se casó con un azteca y luego se mezcló y luego de azteca vinieron los franceses y los meto con un francés la nieta de mi abuela y así nací yo traigo mezcla de indígena de judío de español y de francés pero pero mi sangre judía me dice la dn que es el 2 por ciento y vengo con ustedes judíos ortodoxos para que me reciban a mí ahorita soy nacimiento mexicano pero que cree tengo el 2 por ciento sangre judía vengo para que me reciban aquí y me amen así como cristo jesús amó a los judíos que le van a decir sácat si bien le va y si mal le va apedreado va a salir de ese lugar y más aún si usted lleva imagínese que de esas mujeres que les gustan los vestidos floreados como color amarillo con flores así y más favorecentes no no lo dejan entrar ahí mi hermano usted tiene que ir con ropas oscuras o sean grises o sean negras no puede ir y las mujeres es donde usan así como los musulmanes utilizan hasta aquí nada más de aquí todo negro hacia abajo y aquí todo negro así utilizan en los barrios ultra ortodoxos así y usted como me es que tengo me salió en el ADN que tengo dos por cientos en el vengo con ustedes mis hermanos quiero adherirme al grupo de ustedes judíos mi hermano olvídese olvídese sale apedreado de no creo que es fácil hay diferentes grupos mi hermano son grupos y barrios peligrosos así como la Jalisco aquí en Guadalajara aquí en Jalisco así como la colonia Jalisco de cuentas igual igual bueno no se porque surgió ese tema pero quiero hablar de la mujer cananea marco 726 y la mujer era que griega y sirofenicia de nación lo que quiere decir que hablaba que cree que hablaba el hebreo no hermano para ellos Jesús le dijo todavía la traducción es la traducción dice deja el 28 de 27 deja que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos la palabra perrillos es una palabra muy suave ay que bonito mi perrito está suave pero realmente en la traducción original dice perros ahora porque le tuvo que decir el señor Jesús eso no es que el señor Jesús tuviera un corazón de decirle a uno que no era judío a un gentil para que se me entienda un pagano un gentil el señor Jesús no tenía la intención de decirle perro o perrilla o perra a la mujer pues no tenía la intención pero así se les denominaba dentro del pueblo judío así se les denominaba todo aquel que era pagano que no era del pueblo israel es decir esta era sirofenicio y luego griega imagínense tenía mezcla entre griego y sirio lo que quiere decir que ella no hablaba el hebreo mi hermano ni el arameo hablaba griego la única manera de comunicarse con esa pobre mujer que cree que era era el griego y a través del griego esa mujer escuchó el mensaje de Jesús mire hasta donde termina la historia respondiendo en el 28 respondiendo ella y le dijo si señor pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos entonces le dijo por esta palabra ve el demonio ha salido de tu hija fíjense si no hubiera imagínense si el señor no hubiera sabido griego como hubiera hecho libre esa pobre mujer imagínense así como los chinos y luego alguien alguien de los que vamos aquí de mis compañeros hablan chino pues córranle esa mujer por favor habla chino no lo entiendo imagínense el predicador el predicador que viene la mujer para que oren por ellos viene la mujer para que dice es que estoy enferma de cáncer pero hablo chino y no entiendo el inglés ni el español y hablo chino nada más y pues córranle esa mujer no la entienden por favor alejenla de aquí aquí viene no sabemos nadie sabe imagínense usted cree que el señor que sube hecho un milagro a alguien que le está hablando en griego no si no sabe griego el señor Jesús no puede recibir el milagro usted o alguno de ustedes entiende el chino el mandarín no no lo entendemos y aquí era una conversación directa la mujer sirofenicia y griega con el señor Jesús el señor Jesús entendió el señor Jesús le respondió porque esa mujer clamaba mi hija está gravemente atormentada y si no sabía hebreo imagínense imagínense como el concepto que tienen los judíos mesiánicos o los judaizantes es que si no es hebreo Dios no te oye y porque Jesús se oyó en griego significa que Jesús se oye el griego significa que si oyó el griego Jesús también escucha el español si en aquella época el señor Jesús escuchó el griego lo entendió el griego que cree ahorita en su idioma español o españolete como usted le quiera llamar mi hermano también el señor Jesús lo escucha aunque le diga guacho el señor Jesús lo entiende en nuestro español lo entiende el señor Jesús imagínense si no nos oyera más que en hebreo entonces es ridículo todo eso no podemos creer eso vamos captando que el señor Jesús si hablaba griego ¿estamos de acuerdo? ¿estamos entendiendo que si hablaba griego? ¿le quedó claro que si hablaba griego? hablaba el griego el señor Jesús y ya vimos que hablaba el hebreo también Juan capítulo 12 versículo 20 vamos a ver otro ejemplo más de que el señor Jesús hablaba griego Juan capítulo 12 versículo 20 si alguien tiene origen chino no quise ofender a los chinos pero yo sí les entiendo cuando los oigo hablar como un pleito de perritos así se escuchan bueno así es la manera en que ellos hablan no es ofensivo no se escuchó ofensivo por si algún chino nos está viendo uno que sabe chino y español nos está viendo por pero si yo los entiendo cuando voy a a veces a la comida china que los oigo hablando entre ellos digo pues no les entiendo nada y suena para mí como un pleito de entre perros así algo así ok Juan capítulo 12 versículo 20 había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta era una fiesta la fiesta de Jerusalén a ver que fiesta era aquí vamos a ver que fiesta era no dice exactamente bueno vamos a ver que fiesta había subido habían ciertos griegos que entre los que habían subido a adorar en la fiesta esto pues acercaron a Felipe que era de Bethsaida de Galilea y le rogaron diciendo Señor quisiéramos ver a Jesús Felipe fue y se lo dijo Andrés entonces Andrés y Felipe se lo dijeron ¿a quién? al Señor Jesús aparentemente se ve como que el Señor Jesús no sabía griego y hubo alguien que intercediera para traducirle Señor Jesús ahí se ve más o menos ¿no? pero no era el caso así el caso era que tenían primero que informarle a un discípulo para que él le fuera a decir directamente Señor Jesús porque cuando había gente y le apretaba al Señor Jesús como la mujer aquella que tenía flujo de sangre en Marcos capítulo 5 dice que no se podía acercar a Jesús ¿por qué? porque la multitud rodeaban a Jesús y los discípulos rodeaban a Jesús para que las multitudes no llegaran a tocarle ¿correcto? por eso primero se le dijeron ¿a quién? a Felipe dice dice el 25 el 21 se acercaron a Felipe ¿quiénes? eran unos hombres que eran griegos ok y yo le voy a añadir ahí regularmente los griegos que subían a Jerusalén o eran de origen pagano que se habían convertido al judaísmo es decir llamados prosélitos una o dos eran judíos que se habían ido y se habían dispersado a otras naciones donde ya no hablaban el hebreo ni el arameo solamente hablaban el griego ok pero en todos en los dos casos este hombre que se secó el Señor Jesús para hablar con él en ese caso no hablaba el hebreo ni el arameo hablaba el griego mire 22 Felipe fue y se lo dijo Andrés entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús Jesús le respondió en el 23 vean cómo responde Jesús Jesús le respondió ha llegado a la hora para que el hijo del hombre sea glorificado de cierto de cierto digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo mundo para vida eterna la guardará si alguno me sirve sígame donde yo estuviera allí también estará mi servidor si alguno me sirviera mi padre lo honrará fíjense las palabras maravillosas el que me siga a mí conmigo estará donde cree que iba a estar en el paraíso Jesús prometió que íbamos a estar en el paraíso ahora cómo va a llegar un griego a comunicarse con Felipe y con Andrés en qué idioma se tenía que comunicar con Felipe y con Andrés significa que Felipe y Andrés también sabían griego correcto para que usted entienda los idiomas de Jesús y con la misma biblia lo estamos demostrando que hablaba griego pero también hablaba hebreo cuando le habló a Saulo de Tarso en Hechos 26 ok vamos a ver otro Mateo 27 versículo 11 Jesús pues estaba en pie durante delante del gobernador quien era Pilatos y este le preguntó diciendo eres tú el rey de los judíos y Jesús le dijo tú lo dices Jesús respondió a una pregunta de quién de Poncio Pilato el gobernador en qué hablaba Poncio Pilato hablaba latín y como lengua o segunda lengua latín lengua materna y segundo idioma griego no podía haber entendido en otro idioma si Jesús no le habla en griego y le contesta en griego tú lo has dicho es decir se comunicó con Poncio Pilato de qué manera en un idioma llamado griego podemos captar ahí hechos capítulo 10 versículo 24 el apóstol Pedro predicando un hombre llamado Cornelio hechos capítulo 10 versículo 24 vamos a ir rápido para terminar de hablarles que Jesús hablaba el arameo y ya cerrar hechos 10 24 levántese por un vaso con agua y luego el que se lo tome se lo echa en la cara ok al otro día entraron en cesarea y Cornelio los estaba esperando habiendo convocado sus parientes y amigos más íntimos el Espíritu Santo le revela a Pedro y le revela a ¿cómo se llama este? a Cornelio se le presenta un ángel y le dice Cornelio ve por Pedro luego a Pedro el Espíritu Santo le dice van a venir por ti unos de un centurión llamado Cornelio van a venir por ti unos romanos y te van a llevar a un lugar donde tú vas a predicar el Evangelio Pedro llega a casa de Cornelio y miren lo que sucede versículo 25 Hechos 10 25 cuando Pedro entró y salió salió Cornelio a recibirle y postrándose sus pies adoró Cornelio a Pedro más Pedro le levantó diciendo levántate pues yo mismo también soy hombre y hablando con él entró y ayudó a muchos que se habían reunido que quienes se habían reunido otros familiares romanos familiares de Cornelio y les dijo vosotros sabéis cuando abominables para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame como uno inmundo por lo cual al ser llamado viene sin replicar así que pregunto por qué causa por qué causa me habéis hecho venir vean la conversación fluida entre Cornelio y Pedro qué idioma cree que estaban hablando griego mi hermano nuevamente los discípulos de Jesús sabían griego sí o no respuesta a inciso inciso b inciso a inciso b no si hablaban griego los discípulos de Jesús estamos entendiendo ahí el arameo hablado por Jesús rápido hay dos libros que están en arameo o tienen grandes porciones en arameo del antiguo testamento es Edras y Daniel tienen bastantes porciones en arameo y era el arameo era un idioma normal de la Babilonia pagana mi hermano ni siquiera ni siquiera era un idioma como le llaman idioma santo como dicen los judíos mesiánicos que hay un idioma que es santo que es el hebreo si el hebreo hubiera sido un idioma santo y el idioma del cielo entonces porque el señor Jesús mencionó arameo entonces el señor Jesús hubiera mencionado un idioma pagano pero vamos a ver qué palabras mencionó le voy a dar como un dato histórico nada más daniel oró en arameo en daniel capítulo 2 versículo del 20 al 23 es una oración en arameo de parte de el profeta daniel ya después usted lo lee cuando tenga tiempo marcos capítulo 5 versículo 41 primer frase dicha en arameo por el señor Jesús marcos capítulo 5 versículo 21 que dice ahí rápido dice marco 5 41 perdón 5 41 5 41 de que se trata la historia de una niña que había muerto la hija de quien de un principal de la sinagoga llamado jairo y aquí mismo podemos ver que se comunicó en dos idiomas el señor Jesús estaba hablando con un nombre vamos a leer desde el 38 marco 5 38 y vino a casa el principal de la sinagoga vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho y entrando les dijo por qué el boroto y si lloráis la niña no está muerta sino duerme versículo 40 y se burlaban de él más él echando fuera a todos tomó al padre y a la madre y a la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña y le dijo y aquí viene la frase en arameo talita cumi que traducido es porque habla de una traducción si si creyésemos que la biblia fue escrita en hebreo fuera al revés entonces creyésemos que fue escrita en arameo porque dice que traducido significa que a ti te digo niña a ti te digo que levántate y que cree que pasó luego la niña se levantó oye esa niña estaba muerta mi hermano literalmente ya había volteado los ojos le había fallado el corazón ya no podía caminar ni respirar obviamente no caminaba no respiraba menos caminaba una niña muerta levantada por quien por el señor jesús ahora como en que idioma la levantó talita cumi a ti te digo niña levántate y la niña se levantó sucedió el milagro ahora en que idioma levantó una niña mi hermano en un idioma pagano porque se consideraba el arameo como un idioma pagano de la babilonia desde babilonia venía ese idioma pagano jesús hablando de idioma pagano y que se ve un milagro mi hermano que nadie diga que es el hebreo el idioma en el cual Dios hace milagros un idioma denominado como pagano en la época del señor jesús que venía de la babilonia pagana hablado por nabucodonosor y todos los pueblos paganos y ahora el señor jesús hablando en el mismo idioma y viendo su milagro no era el hebreo era el arameo talita cumi a ti te digo niña levántate por consecuencia también en nuestro español que para los judíos mesiánicos dice que es un idioma pagano en el cual no podemos mencionar el nombre jesús porque es pagano en español si el aramero era un idioma pagano entonces porque jesús hizo un milagro en un idioma pagano porque jesús el problema no es el idioma mi hermano el paganismo no viene del idioma el paganismo de donde cree que viene mire del corazón de las personas de ahí viene el paganismo no viene de los idiomas lo que quiere decir que en cualquier idioma aunque se denomine pagano mi hermano dios va a obrar para salvar a personas y para hacer milagros es decir no depende del idioma depende del corazón de la gente el paganismo así mismo el señor jesús utiliza un idioma pagano en arameo ya estamos viendo tres idiomas del señor jesús de acuerdo a la biblia hebreo que solamente se vio en la conversión de pablo es la única vez que se ve el hebreo ahí en la conversión de pablo es la única vez que se ve el hebreo en el nuevo testamento habrá posiblemente otra frase por ahí pero muy rara vez se va a ver el hebreo en el nuevo testamento pero el arameo se ve bastante y el griego ya lo vimos que se ve bastante Pedro con el cinturón romano Jesús con la mujer sirofenis y griega se ve bastante el griego entonces Jesús si hablaba griego si idioma pagano entre comillas porque no hay idiomas paganos el problema del paganismo viene del corazón mi hermano no es el idioma no es el idioma ustedes creen que porque los aztecas que pueblo indígena hay en la actualidad ahorita de un lado de un lado no se si de Tabasco de Hidalgo muchas personas hablan todavía de los dialectos de los indígenas ahora los indígenas que hacían mi hermano sacrificaban humanos los aztecas ahora porque sacrificaban humanos estos hermanos ahora porque hablan esos idiomas son paganos aunque hablen la biblia en esos idiomas no entonces el problema no es el idioma el problema es el corazón de la gente ahí viene el paganismo en el corazón de la gente adorar dioses paganos aquí está en el corazón mire así mismo el que adora a Jesús está en el corazón no importa en el idioma que lo adore ya vamos a terminar entonces para ver marco 7 34 bueno talita cumi que traducido es niña a ti te digo levanta ahora porque dice la biblia traducido significa que la biblia no se escribió en arameo para empezar verdad porque tiene una traducción y es una excepción a la regla ahora en hechos 26 cuando dijo Saulo Saulo porque me persigues le habla el señor Jesús en esa luz luminosa y se oye la voz de Jesús Saulo Saulo porque me persigues y lo dijo en lengua hebrea mi hermano ahora porque porque el autor que narra la historia del apóstol Pablo o porque el mismo apóstol Pablo que narra su propia historia porque dice que le dijo en lengua hebrea porque en el idioma que se estaba escribiendo la biblia es decir el libro de los hechos lo escribió Lucas así como el libro de Lucas lo escribió quien Lucas Lucas estaba loco 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 es nuestro español que le vamos a hacer lo entendió si lo entendió usted un gringo no lo va a entender ok entonces Lucas que cree que era usted cree que era hebreo Lucas era griego mi hermano como escribió Lucas griego como escribió en hebreo el libro de Lucas no pudo haberlo escrito en hebreo era un hombre griego tuvo que haber escrito el libro de Lucas en griego por olvidar no ahora si dice Saulo Saulo porque me persigues en lengua hebrea significa si hicieron la aclaración que en lengua hebrea es porque era otro idioma en el que se estaba escribiendo si me explico así como Talita Kumi que traducido es niña a ti te digo levántate significa que esa traducción debió haber sido en idioma griego donde estaba por eso dice traducido es significa que no era el arameo en el cual se escribió el libro de los hechos o el libro en este caso estamos hablando de el libro de Marcos ok no fue en hebreo y no fue en arameo tampoco porque la traducción de la cual nos estamos hablando y del cual vienen los manuscritos más antiguos en griego por eso está traducido por eso tradujeron en otras palabras tradujeron del griego al arameo para decir Talita Kumi la palabra de Marcos 7.34 y levantando los ojos al cielo gimió Jesús y le dijo éfata es decir se abierto y que sucedió se vio el milagro Marcos capítulo 7 versículo 30 y 4 otro milagro de Jesús y al momento le fueron abiertos los ojos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien que era era un hombre sordomudo como lo sanó en un idioma llamado arameo se da cuenta que no lo sanó en hebreo porque dicen que el hebreo nada más funciona digo los judíos mesiénicos en que el hebreo no más funciona por eso ya no quieren hablar español ni quieren mencionar Jesús en español por eso ya no quieren y Jesús en un idioma pagano llamado arameo otro milagro más así como la mujer sirofenicia cuando san que le hizo un milagro en griego habló en griego y dijo tu hija es libre y que pasó con esa hija que está endemoniada en esa misma hora fue libre otra palabra ya para terminar Juan 1 42 menciona una palabra en arameo Juan capítulo 1 versículo 42 rápido ya para terminar los que unos minutitos y le trajo a Jesús bueno vamos a leer del cuento este halló primero a su hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo nuevamente y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo tú eres Simón hijo de Jonás tú serás llamado Kefas o Cefas está escrito ahí esa palabra Cefas mi hermano es el nombre de Simón Pedro en arameo si usted lee el versículo 41 dice este primero ayúd a su hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo tú eres Simón hijo de Jonás tú serás llamado como Cefas sabe que Cefas ahí es arameo porque le cambia el nombre el Señor que gacho no no que los nombres no se cambia no que Yeshua no se puede no se puede cambiar al español si el mismo Señor Jesús le dijo Simón será llamado Cefas o Kefas que quiere decir como Petros ahí menciona dos palabras Petros en griego y Cefas en arameo Dios mío Pedro Simón le puso dos nombres diferentes le puso nombre en arameo y le puso nombre en griego Petros es griego y Cefas es arameo así mismo le llamo Cefas que se traduce como Pedro o Petros que es griego del arameo tradujo el Señor Jesús el nombre por decirlo así tradujo pero es trasliteración le cambió el nombre en pocas palabras le dio un significado al nombre de Cefas en arameo y ese significado que le dio el Señor Jesús al nombre de Cefas en arameo le dio un significado en griego y le puso Petros que aquí la Biblia nos traduce como Pedro que es un pedazo un fragmento de roca eso significa Petros en otras palabras el mismo Señor Jesús violó entonces violó la gramática la fonética la lingüística y todo lo que se refiere a ello porque le cambió de Cefas en arameo a Petros en griego entonces los nombres se cambian si no se cambian el mismo Señor Jesús nos puso el ejemplo que si se cambian entonces por qué no dicen los judíos mesiánicos y los reyes sabrías que nada más es Yeshua que no puedes cambiarlo al griego y que no puedes cambiarlo al español Jesús por qué dicen eso si el Señor Jesús los cambiaba los nombres de un idioma a otro idioma yo no entiendo yo creo que la Biblia no la han leído o se le han pasado por lo han agarrado de papel de baño yo creo en la Biblia o no sé es un libro muy sagrado como para para no tomarlo en cuenta para mí es un libro sagrado porque es la palabra de Dios inscrita inscrita ahí en ese libro no han leído estas partes de Jesús donde les cambian los nombres de un idioma a otro por qué dicen que no podemos cambiar Yeshúa a Jesús o por qué no podemos cambiar Yeshúa a Yeshous en griego y Yeshous a Jesús en español por qué si Jesús lo hizo por qué yo no tengo que ser él mismo nos pone el ejemplo mi hermano entonces significa que todas las raíces hebreas es pura mentira todo eso mi hermano es pura pura pantalla para que usted me entienda diciéndole o haciéndole creer a usted que ellos hablan hebreo que es una mentira y quitándole el nombre de Jesús en español es una vil mentira con la misma vida lo estamos demostrando por último ya para terminar Marcos capítulo 3 versículo 17 marcos 3 17 rápido vaya corriendo nuevamente utiliza otra palabra hebrea perdón aramea dice a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo a quien es apellido que apellido les puso el señor Jesús Buanerges esto es hijos del trueno aún todavía les pone apodos así es que si usted de las personas que hacen bullying y pone apodos no se sientan mal el señor Jesús también les puso hijos del trueno y Juan Eger significa en arameo hijos del trueno es decir nuevamente menciona el arameo rápido vamos a Marcos 3 perdón Marcos 14 versículo 36 es el último ya se los prometo gracias ya descansaré Marcos capítulo 14 versículo 36 nuevamente el arameo de Jesús idioma pagano de Babilonia hablado por Jesús y decía que decía Jesús Abba Padre todas las cosas son posibles para ti y aparta de mí esta copa más no lo que yo quiero sino lo que tú Abba Padre la palabra Abba mi hermano es una palabra en arameo nuevamente el arameo de Jesús si el señor Jesús y el Dios todopoderoso pueden comunicar su palabra en arameo que era un idioma sumamente pagano entonces donde está el problema si Dios quiere comunicar su palabra en griego donde está el problema y donde está el problema si quiere comunicar Dios su palabra en español cual es el problema ninguno pero hay gente que ha bloqueado su mente y decir que todo es hebreo que todo es hebreo si Dios comunicó su palabra en un idioma pagano como el arameo en Esdras y en Daniel y en Jesús también porque utilizó frases entre comillas en un idioma llamado pagano como el arameo talita cumi Abba para su propio padre comunicarse le decía Abba y la palabra Abba es arameo mi hermano entonces cual es el problema que si Jesús utilizó el arameo para sanar enfermos cual es el problema que si levantó una niña de la tumba cual es el problema entonces porque en español no tenemos que hablarlo o sea porque la gente tiene algo con el idioma español sabe cual es el principal problema que yo he identificado en todas estas personas que se van a guardar raíces hebreas practicar costumbres judías y que el hebreo es lo más importante y mencionar el nombre de Jesús en hebreo Yeshua o Yachua o Yajochua como lo que han mencionado sabe cual es el principal problema que tienen mi hermano todos ellos como se llama eso Michele ese padecimiento mental que la gente como se llama que principalmente que no tienen identidad de ellos mismos segundo que tienen un bajo concepto de sí mismos como mexicanos y tercero no nada más eso sino que son también racistas porque ahora quieren parecer hebreos parecerse los hebreos porque los mexicanos para ellos estamos en un bajo concepto como mexicanos cuando Dios amó a todas las naciones a todas las naciones nos ama el Señor es un concepto un falso concepto de identidad no tienen identidad segundo que dije creo que fue el Espíritu Santo que no me acuerdo no tienen identidad tienen un bajo concepto de sí mismos que se llama como se llama una baja autoestima como mexicanos una baja autoestima y tercero son racistas porque ahora con el cuento el hebreo ya no quieren hablar español y denigran el idioma español en el cual su mami cuando eran unos bebés y lo llevaban al supermercado mami quiero ese juguete cuando los llevaban al supermercado ¿en qué le pedían a su mamá? el juguete y se ponían berrinchudos porque querían el juguete y la mamá les golpeaba o se los compraba aquella mamá todo lo hicieron en español mi hermano recibieron a Jesús en español entonces ahora ¿por qué andan cambiando el español por el hebreo? simple y sencillamente son herejías errores doctrinales problemas de identidad problemas psicológicos pero bueno cada quien decide usted sabe si quiere meter esos grupos mesiánico reyes pero los idiomas de Jesús fueron tres demostrados con la biblia sí hebreo lo hablaban en la sinagoga un idioma en extinción que ya no se hablaba comúnmente entre la población era el hebreo solamente en la sinagoga para leer la Torah segundo el segundo idioma de Jesús comunicado con Pilato con el centurión romano con la mujer sirofenicia griega así como sus discípulos lo entendieron también cuando llegaron aquellos griegos a la fiesta así como Pedro se comunicó con el soldado romano era el griego segundo idioma de Jesús por último tercer idioma de Jesús el tercer idioma era el un idioma que le denominaban a los judíos como un idioma pagano en el cual Jesús hizo milagros y es el arameo en otras palabras el que se hablaba más era el arameo y el griego según la biblia porque en hebreo casi no vemos comunicación de Jesús en hebreo todo lo vemos en arameo cuando dijo Talita Kun cuando dijo Boayernes o algo así cuando dijo Abba estamos viendo el arameo en varios textos bíblicos mi hermano lo que quiere decir que en el idioma más común con el que predicaba en la población de Galilea donde dominaban era el arameo galileo y era el que más hablaba y les predicaba Jesús a Pedro a sus discípulos cuando estaban en la barca les hablaba en arameo aquellos soldados aquellos que venían de otros lugares de otras ciudades que eran judíos griegos se comunicaban en griego y les hablaban en griego les respondía en griego les hacía milagos en griego recibieron el espíritu santo en hechos capítulo 10 cornelio y toda su familia fueron llenos del espíritu santo y en qué idioma les habló Pedro en griego ¿cuál es el problema con los idioma ni uno yo no entiendo por qué se aferran a un idioma que ya no existía y estaba en extinción en esa época póngase a pie y deje de roncar en el nombre de Jesús padre te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor gracias por tu porque ha sido bueno Señor con nosotros porque ha sido fiel Señor hoy vamos a glorificar tu nombre y adorarte a darte honor y alabanza porque ha sido fiel porque nos has mostrado tu palabra porque nos has enseñado Señor que sin ti no somos nada nos has mostrado también que tu palabra tiene poder Señor en cualquier idioma y que tu nombre en cualquier idioma tiene poder Señor y te damos gracias por ello Señor gracias porque eres un Dios de pactos que nunca falla gracias porque sabemos que en tu nombre tenemos la victoria Señor y que nos has hecho más que vencedores en tu nombre y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos solamente en tu nombre Jesús solamente en tu nombre hay salvación solamente en tu persona hay libertad somos libres somos libres para adorarte somos libres para exaltarte gracias Jesús gracias por mostrarnos la verdad histórica Señor bíblica gracias porque hiciste grandes milagros Señor resucitaste muertos en un idioma arameo que era el idioma de Babilonia pagano Señor aún así no te importó liberar de entre los muertos a una niña cuando le dijiste talita cumi a ti te digo niña levántate y entonces el poder del Espíritu de Dios vino sobre ese cuerpo inerte y tú la levantaste Señor de entre los muertos era una niña Señor que no a lo mejor no tenía pecado pero sin embargo Satanás había destruido su vida aquí en la tierra pero tú en tu gran misericordia y en tu amor hiciste el milagro Señor y no te importó el idioma Señor así como aquella mujer aquella hija de aquella mujer sirofenicia y griega también sufría porque su hija estaba gravemente atormentada y a ti no te importó Señor aún en griego hablarle a esa mujer y decirle desde esta hora tu hija es libre y pudimos ver Señor que en cada idioma tú te manifiestas en cada nación pueblo tribu en cada lengua Señor te damos gracias Jesús por mostrarnos tu gran misericordia y tu amor te damos gracias por tu fidelidad tu gran amor Señor santo eres tú Jesús santo, santo eres tú te adoramos Dios Dios de gloria y majestad cielo y tierra hoy declara que tú eres santo santo por la eternidad que tú eres santo santo por la eternidad gloria a ti gloria a ti dale gloria a ti gloria a ti Cantamos santo, santo por la eternidad Tú eres santo, santo por la eternidad Gloria a ti Díselo al Señor Gloria a ti mi Rey Gloria a ti Cantamos santo, santo por la eternidad Tú eres santo, santo por la eternidad Gloria, gloria a ti Adórale Gloria a ti mi Rey Gloria a ti Tú eres santo, eres santo, santo por la eternidad Tú eres santo, santo por la eternidad Tú eres santo, santo por la eternidad Tú eres santo, santo por la eternidad Fuiste apartado para nosotros, santo por la eternidad Te adoraremos y estaremos contigo En un futuro lejano en el paraíso Contigo por la eternidad Amigo que me des por la eternidad Amigo que me des por la eternidad Repite conmigo esta oración Dile Señor Jesús Hoy te doy gracias Porque en tu nombre Y en tu persona Hoy obtengo salvación eterna Por eso Señor Por eso Señor Te recibo en mi corazón y en mi vida Y yo creo Que moriste por mí en esa cruz Que fuiste trapasado por esos clavos Y que derramaste tu sangre Hasta la última gota Para darme vida eterna Y librarme de todos los pecados Yo creo Que tú eres mi Señor Y mi único Salvador El único que pagó el precio Y ahora Eres el Señor de mi vida Y te doy gracias Gracias por la vida eterna Que a partir de este momento Ya tengo Sé Que cuando parto de esta tierra Después de haber cumplido 120 años Estaré contigo en el paraíso Por una eternidad Gracias Jesús Por librarme del infierno Gracias por darme vida eterna Gracias Señor Si alguien viene enfermo Podemos suministrarle el poder Del Espíritu de Dios Una necesidad física Que usted traiga El Espíritu Santo Está en operación En este momento Para sanar toda dolencia Y toda enfermedad Si alguien de los que están aquí presentes Está enfermo Podemos ministrarle Dice la palabra Impondrán las manos Sobre los enfermos Y sanarán Aún así amigo Que me es por internet Ahí donde estás No importa la enfermedad Que tengas Pon tu propia mano En el lugar Donde está la dolencia En el lugar Donde Quieres que El Espíritu de Dios Te restaure Y te haga un órgano nuevo Si te fallan Si te fallan tus riñones O tu corazón O tu páncreas O tu hígado O tus pulmones O cualquier parte O cualquier parte De tu cuerpo Pon tu mano ahí Y repite conmigo Señor Jesús Y Isaías 53 Y por el poder Y por el poder del Espíritu Santo Desatamos un milagro creativo En ese cuerpo En ese cuerpo En el nombre de Jesús Órganos nuevos Son Ahora mismo Puestos En ese cuerpo En el nombre De Jesús Te doy gracias Señor Porque ese milagro Ya se está gestando Ahora En cada una Las personas Que nos están viendo A través de este medio Y los que estamos Presentes aquí Lo recibo En el nombre De Jesús Soy sano Por tus heridas Señor Gracias Te doy Denle un fuerte aplauso Al Señor Jesús Porque Él es bueno Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Gracias Precioso Rey Lo bueno es que aquí En los presentes No hay enfermos ¿No? Eso significa Que usted ya está Ejerciendo fe Para sanar De toda enfermedad Nuestros amigos Que nos ven por internet Nos despedimos Próximo sábado Domingo 11 Viernes 7 AM Y domingo 11 Dios me los bendice Siga creyendo La palabra amigo Que me por internet Cristo le ama Cristo quiere Darle todas las cosas En abundancia Más sin las que